El momento y el lugar Vive el instante Es el carpe diem No vamos a dejar nada para mañana Soy un culo inquieto, sigo testigo Cautivo, persigo motivo, derribo latidos Podrido, nocivo el bendito conmigo Sube el rap movimiento, hoy mi epicentro es el momento Canción o concierto, siempre despierto Libre y sin puerto, experto en rap y en lo demás incierto Vivo mi presente, acumulo pasado Que el futuro está en oscuro Que lo veo de lado, cuida en la mente Amistad es un cúmulo de coincidencias Será porque a no coincidir se mata la esencia Un sueño, alarma, para mejorar tu marca Para levantar un karma, para no dejar tus armas Ilusiones se propagan como llamas Me pinchan con rabia, labias, comen ollas y pollas Y van de sabias, instante cambiante Talante vital, importante, soy constante La vida es un arte, la calle es mi principal Valuarte, lean ideas real, vean como recrean crisis La plata escasea, sin carro me muevo en bici Quien sabe donde está el bien y es el rante Quien disfruta del edén si es distante Y vive el diez, mientras la vida te aguante Carpe diem, para el que aprovecha su instante Quien sabe donde está el bien y es el rante Quien disfruta del edén si es distante Y vive el diez, mientras la vida te aguante Carpe diem, para el que aprovecha su instante Instante, carpe diem, rap soda El hombre sin remedio, haciendo lo real No dejes tus ganas para mañana, ya no hacerlo hoy Pasan las semanas, las ganas se emanan Quien sabe a donde voy Planes se traman, el alma escala con ilusión En ir van a las vanas, espera son condenas Penas y no salen ranas En la diana siempre apunto al centro Por eso vivo en Madrid, sigo de momento Juego a existir entre risas y lamento Requiem por el carpe diem, solo para expertos Es el lugar, la hora es ahora, todo está listo Y el tonto llora, sobra el miedo que cobra su fuerza Si toma del ego flojo que abandona, punto y coma El tiempo pasa rápido, cual látigo Pragmático, castiga, olvida, mas nunca perdona Mi misión, aprovechar mi tiempo Luchar, jugar y buscar mi puesto Mi visión, echarle huevos Mi decisión, ya descansaré El día que esté muerto Quien sabe donde está el bien y es el rante Quien disfruta del edén si es distante Y vive el diez mientras la vida te aguante Carpe diem, para el que aprovechas el instante Quien sabe donde está el bien y es el rante Quien disfruta del edén si es distante Y vive el diez mientras la vida te aguante Carpe diem, para el que aprovechas el instante Carpe diem, para el que aprovechas el instante Quien sabe donde está el bien y es el rante Quien disfruta del edén si es distante Y vive el diez mientras la vida te aguante Carpe diem, para el que aprovechas el instante Quien sabe donde está el bien y es el rante Quien disfruta del edén si es distante Y vive el diez mientras la vida te aguante Carpe Diem, para que aprovechas el instante